Recuerda me difaman, de frente me lo maman, ustedes estos son fake y no pueden inventar En la calle si habla, con tu muerte se paga, sabe como lo hace el que nació pa' josear En la calle habla, muchos se mueren porque tú se metes en una perra y terminas muerto En la calle habla, si lo quedan hablando y roncando, le das un tiro en una pata y terminas predicando En la calle habla, saco a pasear el malo y los enemigos se creen que es relajo Papo, tan pronto salgo por la puerta de casa pa' afuera, tan pronto mamaro la tenis y piso la acera No sé lo que me espera, dicen que en la esquina está que arde, el diablo ya prendió la caldera De pedico los kilos, de diflen los tiros, muchos conocidos, muy pocos amigos Puta y enemigo, cien mil en efectivo, preso, muerto, herido, aquí se mueren los testigos No me olvides de niños que en la calle no me mando, que si tú mueres con fuego te puedes tomar Por eso sorprendes de niños, mi madre me aconsejaba que en la calle me cuidara No me podían matar, no me podían matar Guárdame difama, deféntenme los maman, ustedes todos son fake y no pueden encontrar En la calle si habla, con tu vuelta se pala, sabe como lo hace que nació pa' juzgarse No me pongo la calle a la calle, guárdame difama, deféntenme los maman, ustedes todos son fake y no pueden encontrar En la calle si habla, con tu vuelta se pala, sabe como lo hace que nació pa' juzgarse La calle sal y hablan con balas, palas, te recogen por tanta baba cada uno. Es canada de reconfidencia, hablan lo que no tienen que estar dosis esperando, buscando de que se saquen de convicción. Por razón, por cooperar con los celtos, por señalar, por falta de esquivar el infierno. Te toca quemar, te llama y ahora quién llama si no hay nadie que te salve de tu basura de fama. Yo hice esto a veces pasa, los screeners nunca subestimen que si te barres no hay continuo y comen películas de cine. Sonidos de muerte, la cuarenta comprimiendo esprime y a volar sin alas cuando el martillo impacte a la bala. Una escena en mi mente grabada, dando tirador que hasta borraste tu asquerosa cara. Te muere, te muere, el menú no puede, pero un mundo sin te morirá. Si los cables del mago hacen contacto, el impacto redacta muerte en el acto, los lobos cazan siguiendo los rastros, siguen mamando la paz de las monjas que están en el mapa. Te calentaste y te vamos a rebajar la tapa, la junta rajaste agua con aceite mezclaste. Ya te lo dije, somos panas, pero el negocio corre aparte. Oyeme, ya le dije que frené o que recoja a los nenes cuando pasen el PM. Si se ponen frescos, yo los compadezco, en los sitios que janguean me les aparezco. Fácil que los pesco, me pongo grotesco y en la esquina de su casa me les aparezco. Soy rápido, yo los barro con mi escoba, ellos tienen actitud, pero no abuloba. Yo les suelto soga, los pillo en la boba, el bostillo y el chajal andan en la zona. Yo también uso cabal, pa' misionar la de Nal, y el puri-kind de Bolivian me lo bajan de cal. Yo soy cubita, como el punto chinita, por mucho tiempo liceo y el de la tapa rosita. Hey, yo gano, te cocino catita, que tengo hambre y me dijeron que el cuerpo a la varita. Pa' que mastiques traje hojas, pero no son de menta. Pa' que te espeses sola rápida, la mezclo con lenta. La calle me llama, mi crack pidiéndome drama, pana, tengo balas pa' borrarte esa cara. Tipo, tú eres loco, te exploto sin alboroto, pongo a ti y a tu porillo a temblar con un terremoto. Soy un delincuente y no tengo paciencia, ando suelto, cabrón, advertencia. Soy un delincuente y no tengo paciencia, ando suelto, cabrón, advertencia. Llevo, me llamo' pa' que zumbara medio corte, y yo le metí puro pa' que to' tumben el trote. Y se oriente, pa' pa' no hagas que te reviente, que tú tuye huele bicho, to' pueden perder los dientes. Como se no te meta, te mudamos del planeta, te lo doy to' en el casco sin ponerme la careta. Llegó la hora de actuar, de sacarlo de calle a pasear, llegó la hora de ponerte a temblar. Yo no tendré problema si me cataloga con un criminal y hablando claro, no tengo nada que ocultar. De regreso, busca de trabajo, ya sé de buena isla que volví que no relajo. Que el que me tira, le tiro, por eso nadie se la busca. Que me dan lo mismo que el día, lo trape, así que no se luzca. Amma' hit, no sé todo, me he equivocado, pues me guillen y tú ma'o, me lo llevo secuestrado. Amma' hit, tú ma' lo tengo todo fichado, en la hora de la vaga estoy comprobao. Don't, don't catch your money, o le quito el la. You should be known better than to fuck with us. Two gondeleros, dándole blub, blub. Oriente enceinte, llegó el terror, blub, blub. Hay una pide de niña que la calle no es mi juego, que si tú juegas con fuego te puedes quemar. Por eso sorprende de niña, mi madre me aconsejaba que la calle me cuidara. Yo me podía matar. Por la calle habla, usted hace silencio y vela, vela que no jodan, jodan, jodan con tu carrera. Por la calle habla, muchos se mueren puertas y cruces, meten una perca y terminan muerto. Bra. Bra. Por la calle麾on, baca, perca. ¿Vale hub, el huéñque, la Me la llevé de noche Lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté Casi ni la reconocía Eran las diez de la mañana Cuando nos levantamos de la cama Si vieran lo linda que se veía Pero en verdad no la conocía Eran las diez de la mañana Cuando nos levantamos de la cama Si vieran lo linda que se veía Pero en verdad ni la conocía Se fue bajando buscando Yo la busco y busco pedo Se fue, se fue Ella se fue bajando buscando Ella se fue y la ando buscando Se fue y la ando buscando Yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue y la ando buscando Ella se fue y la ando buscando Y yo que la quería nada más que pa' fumarnos un moto Beberle y formarle un alboroto Pero cuando no quiso darme más toto Fui yo que terminó con el corazón roto Antes de desparcar DJ Don Cook A desparle y volver a mí mismo viene el club Yo lo que necesito es un Johnny Walker con Serenó Una jeva como tú que no me diga que no Si te quieres me avisa que ya somos dos Es verdad que presta pero ando en una H2 O la H3 como quieras me la llevé Ella no es de esa pero la impresioné Y yo que la tenía ni que enamorar de mí Chula de mí muriendo por mí Busqué y busqué Pero se me fue, se fue Y yo que la tenía ni que enamorar de mí Chula de mí muriendo por mí Busqué y busqué Pero se me fue, se fue Mami que no tengo bling bling por lo mil De tu cuerpo tuve un chin chin Te dije tú y yo vamos a largarnos de aquí Te dedico una canción si tú me dices que sí Vuelve conmigo que no sea de cora Vuelve que yo te acompaño si estás sola Vuelve y decora mi cama y enamora ado conmigo que no sea de cora ¡ shall! Se fue y la ando buscando Y yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue y la ando buscando Ella se fue y la ando buscando Se fue y la ando buscando Y yo la busco y busco pero se fue, se fue Ella se fue la ando buscando, ella se fue la ando buscando Me la llevé de noche, lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté, casi ni la reconocía Me la llevé de noche, lo hicimos hasta el otro día Pero cuando yo desperté, casi ni la reconocía Ella va el teñejo con el Dalmatá, Double Team, el dúo, Double Dragon Es la que hay, One Team Music, Berreca en la casa, DJ Nelson en la casa Elio en la casa One Team Music Olvídate de eso, eso de eso Ella no es fácil, es un problema, llevo en el sexo Olvídate de eso, eso de eso Olvídate de eso, eso de eso Ella no es fácil, es un problema, llevo en el sexo Olvídate de eso, eso de eso, olvídate de eso Olvídate de eso, tengo que moverme a tu lado, siempre me dejas rodeado, nunca hay progreso Olvídate de eso, siempre la misma pichadera, siempre tenerá cuando empiezo Olvídate de eso, no quiero que me suelte algo, dice que loco a suave, eso es un proceso Olvídate de eso, si tú solo me dejaras probar una vez, nada más, pero ni eso Olvídate de eso, eso de eso Ella no es fácil, es un problema, llevo en el sexo Olvídate de eso, eso de eso Olvídate de eso Olvídate de eso, eso de eso Ella no es fácil, es un problema, llevo en el sexo Olvídate de eso, eso de eso Olvídate de eso Mira, 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 se te cae el piso, ya ni mamá, un chedi, regalo por el piso, ni cantas, ni cantas, cosas, cosas, porque mi niña es loco, todo se goza, ya ni pesas, pesas, ni autoempresas, déjame comerme ese, con un protecho en el fuego docente, lo que pasa, tú no vives con la gente, dale, vente, tranquila, baby, que a ti un baby, relajate. Mira, déjame hacer lo mío, saca la mano, cabrón, evítate un lío. Baby, tú si tú te pones, después que me bebes y me comes, con open bar y todo lo que te comes, nunca me quieren querer, como se supone, nunca me quieren querer, mi clase no pone, después que compres, velas que iguales, ni contones, después que la ves, la hua y le brillen los camones, mucho, yo pido con totones, mucha ensalada de camarones, y nunca dejan ni que te lo asome. Olvídate de eso, tengo que moverme a tu lado, siempre me deja bollado, nunca hay progreso, olvídate de eso. Siempre la misma ficha era, siempre con verdad, cuando empiezo, olvídate de eso, cuando quiero que me suelte algo, y se quita fue a sol, que eso es un proceso, olvídate de eso. Uy, ese tío no es fácil de sin problemas, llevando el sexo, vamos básico de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. Olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso, olvídate de eso. A que ahora he mostrado nuevamente Somos los más verdaderos, los más reales Tú sabes lo que ponen a la gente a bailar de la discoteca Quejo con el Dalmatá, Alexi y Frio Esto es un nuevo sonido de la radio Nunca antes he oído Hey Knackers Olvídate de eso El Dalmatian Y a lo que le gusta es janguear, gastar Pa' después pichar Con una guilla era bestial, brutal Pero como yo no me la dejo montar Me la voy a llevar sin titubear Con una guilla era bestial, brutal Y le voy a dar de lo que la pone loca De lo que se derrite en su boca No en su mano ni en su ropa Un poco de lo que le toca Después un bombón Pa' su boca Que no se haga la loca Que ella quiere que no se haga la loca Que ya yo sé que ya le gusta el bombón Los hombres fáciles Pero con billetes Pa' los billetes Que la raya la aniquilen Pero que no la vigilen ni la velen Que no la celen Que ella es grande Ya la tengo chequeada La vigilancia le tengo monta Pa' llevármela Esperando que caiga Que a la hora de la verdad No se me, no se me eche pa' atrás Salva Salva Mírala, mírala, mírala como mata Con todo lo que le dio su mamá Con todo lo que le dio su mamá Tan elegante Tan bonita, tan radiante, tan brillante Como diamante Uh, fascinante Le gusta que al oído le cante Demente De frente le pego el diente Fácilmente Y la hago que se sienta sedienta de sexo Sin gastar ni un millón Sin gastar ni un peso Soy un caribe lao y por eso Le digo Mami, vente conmigo Que quiero ser tu amante Pa' carajo lo de amigo No quiero beber contigo Ajá Ni bailar contigo Yo quiero dormir contigo Pa' despertar contigo Ella Tiene algo Que me saca los desatos Y los departos De cabales me salgo Le dice la indomable Déjenmela a mí Que yo de ella me encargo La monto en la bici La llevo pa' casa Easy Fasado Acabo la mañana La devuelvo en tazita Eso es así Eh eh I'm broke A los broke Eh eh A los broke Easy Bien fácil Después por la mañana La devuelvo en taza A los broke Salvaje Salvaje Mírala, mírala Mírala como mata Con todo lo que le dio su mamá Con todo lo que le dio su mamá Tan elegante Tan bonita Tan radiante Tan brillante Como diamante Fascinante Le gusta que a los ídolos le canten Demente Ajá Salvaje 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 Bien guillao de cabrón oyendo reggaeton Y fumándome un fucking blunt Me guíao de cabrón Oyendo reggaetón Y fumándome un fucking blunt Yo no quiero rola, tampoco fue rico Y me lo quedan con hendi vacilando en Puerto Rico No me ofrecen cracker, ya tampoco manteca Yo quiero seguir fumando Sácale la pepa que me peguen Paco creepy, pa' arrebatarme como un hippie Y al cabrón del mundo que no venda Paco chippin, Paco chippin Paco chippin, Paco chippin Chippin, Chippin, Chippin Y en Puerto Rico deben hacerle una ley Pa' que el creepy, el purple, el hate tengan que venderlo a seis La marihuana, la marihuana En el bar yo tengo mala fama La marihuana, la marihuana Paso fumando con tu hermana La marihuana, la marihuana Mejor que esté de capa La marihuana, la marihuana Todos los días de la semana Todos los días de la semana Paso fumando con tu hermana Todos los días de la semana Si me viste en el punto Fue que subí pa' lo mismo Así que si quieres bajamos juntos Bajamos juntos Fue que subí pa' lo mismo Así que si quieres bajamos juntos Deja que la nota se te suba Porque el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba Deja que la nota se te suba Porque el pacto que tengo unos filis que son hechos a mano en Cuba Me dice que tu novio anda con un bifle Porque te veo culiando en la disco pa' mí Quien hasta que chifle conmigo no joda Mejor lo que está de moda La gata se traga la leche como si fuera soda La gata se traga la leche como si fuera soda La gata se traga la leche como si fuera soda La gata se traga la leche como si fuera soda La ley déjeme encender tranquilo Tú no ves que si es que yo me olvido del abuso que tenés conmigo No puedo arrebatarme, no puedo emborracharme Y comprar tu cigarrillo, tipo, ¿qué pasa contigo? Eso que tú tienes prohibido No consigo en la calle, me despido Esto hasta que se me quemen los dedos Se caigan las cheris Y si preguntan, dile que matamos el cheris En Puerto Rico deben hacerle una ley Pa' que el creepy, el purple, el hate Tengan que venderlo a seis La marihuana, la marihuana En el barrio tengo mala fama La marihuana, la marihuana Te paso fumando con tu hermana La marihuana, la marihuana Mejor que esté de campana La marihuana, la marihuana Todos los días de la semana Todos los días de la semana Todos los días de la semana Me paso fumando con tu hermana Todos los días de la semana Si no fumo me convierto en bon Si no fumo me convierto en bon Dale prende tu turón Cuando tienes que pesarlo cabrón Que siempre te lo mamá Si no fumo me convierto en bon Si no fumo me convierto en bon Dale prende tu turón Cuando tienes que pesarlo cabrón Que siempre te lo mamá Esto es el mío con el yancha Directamente de la guancha Ya no andamos en la elantra Papi, ya no andamos en la elantra La vendimos pa' que sepa Ahora andamos a pie de nuevo Ando con él y esta gente no están ready DJ sincero papi Con el yancha Directamente de la guancha Encendió 23 Pa' toda mi gente en Nueva York Broken famous Still broke coming soon Y esta es la ultima canción que voy a hacer así Hablando malo y esto Porque estamos dañando esto Heys en la casa Que siempre te lo mamá Que siempre te lo mamá Y esa es mi marihuana Esa es mi marihuana Compra tu cante cabrón O ponchado pa'l caballo Que el pato esta muy caro Tranquilo Yo mejor te doy pongo Y me fumo el fili solo Mi hermano Pa'nde que tu vas Yo te llevo dale Pero no vas a fumar de mi pato Mi hermano Tres pesos na' más Ah Que no tiene Papi pues no fuma Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Camil pa' Carolina Espera chico dale pa' Llegale pa' el canto Pa' que tu veas La dejo mami Que la gasolina suyo Bien cabrón Porque tu no vas a pa' Ponce A Choloma Que el peja esta bien caro Pa' Pa' Carolina Lina No hay liga Liga Diablo Que no con lo canta Que esta la gasolina Vas a tener que conseguir Tu un par de amigas Porque si subo pa' allá arriba Es pa' quedar pa' allá arriba No con el Dalmeche Un par de locos Más que son de acá Que le gusta vacilar por allá Y si salgo del conce Como a las doce Entonces Yo creo que como a las doce Te llamo pa' atrás Llegale pa' el canto Vamos a encender Un par de sacos Pa' que vea La melaza que yo traigo Ando con un par de gatas Que son para ver Amigas que queman Beben igual que la noche entera Ay que pago Tu querías vacilar Y que mal Y que pago Ando con el chavo y la alma Acaba Van a la cama Y que pago 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 Los chavos, dile que yo pago Los tragos, si me pagan los guardias Lo apago, azotado a los El Regen con Camila, nena del flow Vale aquí, con Harry Peele En mano, tengo a la mano, pero Sin mucha vaina, como a los dominicanos O a los bacanos, ponse a Carolina, que canto medicina de Argentina, ok, da la soga, deja Que la gente explote, party, es que Quiere que esta tinta vacile a la Dale, venga, vaya duro, deja que suene El tempón, pasa ese flow, Vamos a hacer maletas, y en vacilón Talón con pantalón Que guayas duro, que guayas duro Que guayas duro, que guayas Dale, dálmata, guayame Vamos a tirarnos la maroma Aunque mañana amanezca, ama la lona No es broma, de mi zona Tu zona, esta noche vamos a tirarnos La maroma, hey Vamos a tirarnos la maroma Aunque mañana amanezca, ama la lona No es broma, de mi zona Que guayas duro, que guayas duro 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 Ando con meñejo y dálmata, matando la liga, pa' tu sabes lo que hay, ya tu sabes lo que hay, dile dálmata, ay lo que hay es melaza, dale prende, dale prende, enciende, pa' que tu veas que nos fuimos al carete, dale pa' y enciende que nos fuimos al carete, prende y enciende, prende y enciende, tu sabes pa', tu sabes que eso es lo de nosotros, flow music. Welcome to the remix, rock and famous, ñejo y dálmata, alcal, la maravilla, con the rich and famous, the one and only, the big blow, el mejor de todos los tiempos, es yo daddy, come on. Las nenas aquí si tienen flow, algo musical, les sumo con flow, la estrella hará robarte el show, ma' muévelo. Las nenas aquí si tienen flow, algo musical, les sumo con flow, la estrella hará robarte el show, ma' muévelo. La música, que sabe que cuando tu la oyes, lo primero que piensa es en coerlo, en boya y no es que te apoye, dile no a la droga, pero si te piensa es fumar algo, papa me guarde, así que sobra cinco quince la hora, lo que cobra no te da ni pa' agrandar la soda, por lo que se joda, dale prende radio pa' que vacile, que no le gusta la música, dile que es mejor que se suicida. La música, vámonos en viajes, y enséñamelo, vamos a encallar, en la droga y en la droga. La música, vámonos en viajes, esto es medicina pa' la bolsina, activa adrenalina femenina, la nena baila, te acuerdan caminas, siendo la movida de esquina a esquina. Viva la música, con movimientos salvados, deja que el ritmo te lleve en viaje, llena de sudor ese traje. Súbase en la falda, todas las ladies, fuego, fuego, es el candy, baby, que la disco apague la luz, one, two, three, oh, padre, me, pero como brilla el diamantino, copa de padrino, el fantástico papi, el hombre llama. Como quema mis flamas, yo juego ajedrez, pero con to' mis panas, suena club el juego de drama. Estamos tranquilos, no te buscas estar bajo tierra, como un rippet y voy pa' la yembra. Ajá, ¿qué pasa viejo? La alma está alcalde, viejo. Sin perderle el foco, poco a poco yo te toco, mami, tamo a lo loco. Tú tienes algo lindo en ti, algo muy especial. Tú tienes algo sexy en ti, algo musical. Welcome to the remix, Broken Fails. Dile que enojo con mi música. Back to m autres, dile que no jod con mi música Back to m autres dile que no jod con mi música Back to m autres dile que no jod con mi música ¡Gracias! 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 De tu figura, tu pelo, de tus ojos, tu boca Bailando con esa mujer, susurrando yo al oído le decía Que querías acorrerla para todo, que cortarla al mundo de fantasía Futilando suavecito y con calma, pero con buena pulvería Yo quise hacerlo suavecito, pero de repente escucho una voz que me decía ¡Déjate de metrán! ¡Sopalá, páscala! ¡Déjate de metrán! 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 Si estás ready, si estás ready to fly, I'm ready to fly, hey, my, dime si estás ready, si estás ready to fly, I'm ready to fly, quisiera un poco de eso, de eso que esconde tu ropa, de tu figura, tu pelo, de tus ojos, tu boca. Nelly, el alma secreta, como su dálmata, el Dalmatian, ok. Nelly, el alma secreta. Nelly, el alma secreta, el Dalmatian, ok. Nelly, el Dalmatian. Dime qué vas a hacer, dime qué va a suceder, dime pa' dónde que vamos si te lo puedo poner. Dime qué vas a hacer, cuál es tu nombre, hoy te quiero conocer, pa' mí dímelo pa' dónde, ¿dónde? Dime qué vas a hacer, cuál es tu nombre, si te vas conmigo con él, pa' mí dímelo pa' dónde, ¿dónde? Dime qué vas a hacer, pa' mí dímelo pa' dónde, a 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 mí dímelo pa ¡Suscríbete al canal! 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 Mera, de verdad. Cucuyuela. Me voy a dar matar. Oye, man. Te quiero más que a mi vida. Yo te quiero, güero. Más que a mi vida te quiero. Tú estás loca. Pero más quiero a mi vida. Porque sin ella me muero. Tú sabes. El día en que tú te fuiste, yo no quería que te fuera. Pero yo no me pongo triste porque un amor como tuyo me lo da cualquiera. Así que mueve, nena, mueve y no vuelva más. Que todo tiene su final, mamá. Mueve, nena, mueve y no vuelva más. Que todo tiene su final, mamá. Deja el bla, bla, bla. Yo me alegro que hoy te vayas. Ojalá y termines durmiendo en la playa. Estoy harto de lo mismo. Una pelea todos los días. Y siempre está tu maide intrometida. Si no es que tu amiga te busca y te llama. Ojalá pasa por casa, parquea en la grama. Se ponen mis gafas de Dolce Gabbana. Ojalá y se fuma mi marihuana. Te quiero más que a mi vida. Oye. Más que a mi vida te quiero. Yo te quiero. Pero más quiero a mi vida. Porque sin ella me muero. Pero el día que tú te fuiste, yo no quería que te fuera. Pero yo no me pongo triste porque un amor como tuyo me lo da cualquiera. No te lo explico, tú eres un amor de mámula. Protagonista de mi película. Yo te quería un montón. Porque fui tú. Next, que venga la próxima. Tú me viniste a todos como las demás. Como tatuas y millones más. Para mulera. Me dicen que te andas ni queco, copulluela. Te he ido a buscar ya para le besar el trabajo. Pero a mí no me importa. Mujeres como tú, algo que viene y se va. Tú me voy a llorar. Como un diálogo en el de para el cementerio. Y de esto hay sin funeral. Oye. Yo no me muero por el desespero. De todos los regueros que yo tengo me matan. Y es un maltrato que yo esté fregando platos. Pero no quiero escucharte la lata. Yo no me muero por el desespero. De todos los regueros que yo tengo me matan. Y es un maltrato que yo esté fregando platos. Pero no quiero escucharte la lata. Tú sabes. Te quiero más que a mi vida. Más que a mi vida te quiero. Es más, yancha, yancha, párate esa pista ahí, papi. Pues yo tengo que decirle que le dije a esta. Y que tú piensas que todo el año es San Valentín. Ahora Chileo Ponderosa ya no quiere ver el King. ¿Qué tú te crees? Que yo vendo periquitos ping, ping. Que sí, que no. Que Tim Marín ya ni es el malvete de eso, mano. Lo que hay es coscuyuela en la casa. Tú sabes. Con el Ñejo y el Dálmata. Broca en Facebook. El príncipe, papi. Con el yancha. Directamente de la guancha. Perre que. En carro, en lancha, papi. Tranquilo. 2008, papa. Perre. Esto es de King Kong Studio. WR. Oíde. Ey, Nico. Tú sabes. El príncipe, papi. Yeah. AJ. Yo Jaime. Broken Famous. Yancha. Dime, chica, ¿cuándo va a volver? Tú no entiendes que te quiero ver. Que esto demás se ve. Que si yo te cojo. Esa. Te voy a comer. Y yo que la quería. Nada más que pa' fumarlo. Un moto. Bebé, le informó a un alboroto. Pero cuando no quiso darme más toto. Fui el que terminó con el corazón roto. Y yo que la quería. Nada más que pa' fumarlo. Un moto. Bebé, le informó a un alboroto. Pero cuando no quiso darme más toto. Fui el que terminó con el corazón roto. Me paso fumando pasto. Me ten alastro. Yo creo que me borraste. Hasta de los contactos. Sigo aquí de ti, mi hijo, esperando a que vuelva. Después de hacer el amor, todas veces no estás cuenta. No me quiero enamorar, por eso mismo mierda. No puedo dormir como tú quieres que duerma. Ni la pepa, ni el alcohol, ni la hierba. Vuelve pa' casa y no dejes que vestirle. Todavía no he encontrado otra jeva que me disuelva. Y en verdad que este dolor en el pecho es en la mierda. Ahora que estupamos, se están corriendo los verdes. Dale pa' acá, tú no sabes lo que te pierdes. Y yo que la quería nada más que pa' fumarlo un moto. Bebe el hijo, hermano, un moto roto. Pero cuando no quiso darle más toto. Y yo que terminó con el corazón roto. Y yo que la quería nada más que pa' fumarlo un moto. Bebe el hijo, hermano, un moto roto. Pero cuando no quiso darle más toto. Y yo que terminó con el corazón roto. Ella bailó, fumó, sudó y se arrebató. Porque me dio cuatro menias y rápido me enchuló. Y el único delincuente que la tocó fío. Demasiado de carne, pero sin arroz. Ella bailó, fumó, sudó y se arrebató. Dije, cuando me pegara le iba a comprar su tronco. Y el único delincuente que la tocó fío. Pero se fue sin decir adiós. Dígame, chica, ¿cuándo va a volver? Tú no entiendes que te quiero ver. Que estoy demasiado. Que si yo te como. Esa, te voy a comer. Y yo que la quería nada más que pa' fumarlo un moto. Bebe el hijo, hermano, un moto roto. Pero cuando no quiso darle más toto. Y yo que terminó con el corazón roto. Y yo que la quería nada más que pa' fumarlo un moto. Bebe el hijo, hermano, un moto roto. Pero cuando no quiso darle más toto. Y yo que terminó con el corazón roto. Y ella va a ser Ñejo de nuevo con el yancha. Directamente de la guancha. Ando con el y esta gente no están ready. Mera, Mell, Flow, Still, Bro. Flow Music. Tú sabes lo que quiere decir ese nata, bro, carol. Tú sabes lo que quiere decir ese nata, bro. Inverte en Hall, Rock and Famous. Tú es buena música. Tú lo sabes. El Dalmacho. El Dalmacho. Y yo voy a hacértelo con el flow que azote el dembow. Tú sabes que tú eres lo mío. Y yo voy a hacértelo con el dembow. Y yo voy a hacértelo con el flow que azote el dembow. Tú sabes que tú eres lo mío. Y yo. Tú estás como vikinga. Tú estás de mi suerte y no sigues. Tú en el dembow voy a hacerte mía. Tú estás como vikinga. Tú estás de mi suerte y no sigues. Tú en el dembow voy a hacerte mía. Estamos aquí. Te pongo un par de copas. Tú loca por buscar tu lío. Yo loco por buscar tu lío. Me echas pa' qué y pégate a los míos. Me echas pa' si. Y lo que quiere es dembow. Y lo que quiere es dembow. Pues vamos a darle dembow. Entonces toma dembow. Agarra el dembow. Ven y con el dembow. Y yo voy a hacértelo con el flow que azota el demón, tú sabes que tú eres lo mío. Y yo voy a hacértelo con el flow que azota el demón, tú sabes que tú eres lo mío. Me dicen que eres loca con el demón, que te pasas todos los sábados en el viaje en flow, que no haces el season y revela y eco, but you like to drink and you like to smoke. Y yo voy a hacértelo con el flow que azota el demón, tú sabes que tú eres lo mío. Y yo voy a hacértelo con el flow que azota el demón, tú sabes que tú eres lo mío. Y yo... Ella está fácil y lo que quiere el demón, pues vamos a darle demón. Demón, vamos a darle, demón, el dulce toma demón, agarra el demón, el licor de demón. Vamos a darle demón, guardi, vamos a darle demón, oye Nelson, vamos a darle demón, vamos a darle demón, vamos a darle demón, guardi, y los jedi, pulpa y monserrate. Oye, este es Naldo, bongualde, viejo y da el matón. Yo loca por buscarme un lío, vamos a darle demón, vamos a darle demón. Yo loca por buscarme un lío, vamos a darle demón, vamos a darle demón. Vivo mi vida en viciao, enamorado de eso que tienes tú. Vivo mi vida en viciao, enamorado de eso que tienes tú. Necesitas saber, te necesito ver, tu aliento otra vez, otra vez, otra vez. Tú necesitas saber que te necesito ver Sentir tu aliento otra vez, otra vez, otra vez Tu vivo entero llorado, talking down, feeling down Tu vivo entero llorado, talking down, feeling down Y me entiendo lo que me ha pasado, no olvidarme de lo que me has dado Olvidándolos del pasado, dime tú, dime tú Que los deseos se quedan marcados, que tu cuerpo no se me ha olvidado No olvidarme de lo que me has dado, dime tú, dime tú Vivo mi vida enviciado, enamorado de eso que tienes tú Vivo mi vida enviciado, enamorado de eso que tienes tú De eso que tienes tú Tú necesitas saber que te necesito ver Sentir tu aliento otra vez, otra vez, otra vez Necesitas saber que te necesito ver Sentir tu aliento otra vez, otra vez, otra vez Tu vivo entero llorado, talking down, feeling down Without you Tu vivo entero llorado, talking down, feeling down Without you Y me entiendo lo que me ha pasado, no olvidarme de lo que me has dado Olvidándolos del pasado, dime tú, dime tú Que los deseos se quedan marcados, que tu cuerpo no se me ha olvidado Delirarme de lo que me has dado, dime tú, dime tú I'm so lonely ash I'm so lonely I'm so lonely Without you I'm so lonely I'm so lonely I'm so lonely Without you Vino me vive en misia Vino me vive en misia Vino me vive en misia Enamorado de eso que tienes tú Vino me vive en misia Enamorado de eso que tienes tú Eso que tienes tú Eso que tienes tú Vino me vive en misia Que de a poco estoy perdiendo De navegando Tu figura y cada parte de ti Ve en ganas De tocar todo tu cuerpo Un ladito Fanático de cada movimiento que des Lentamente tú Hipnotizando un reino Cayendo en ti En el reino Poco a poco tú Vas tentándome Y yo Cayendo en ti Tú Tú cuando te mueves Tú cuando te mueves Así Yo siento Si tú la vieras Cuando caminas Parece que quieres romper la acera Lo más bonito en toda la esfera Wey She moved that way Hasta los tipos Que cuando le ven el fondillo Quisiera hacerle straight Come around my way Si te llevo a den A comer pancake Tienes que darme la chery De ese chisquey Ven conmigo Mami don't be afraid I just went to pancake On the first day When you move it for me Me siento Cuando te mueves así Just move your body for me When you move it for me Cuando me bailas a mí Yo siento que Lentamente tú Dignotizándome Y yo Cayendo en ti En el reino Poco a poco tú Vas tentándome Y yo Cayendo en ti Cuando te mueves así Yo siento Dururururururú Cuando te mueves así Adiós Durururururú Chacup yo Parezco mío Baby Durururururu Cuando te mueves así Yo siento Ey Quiero tu miel Quiero darme un trago de tu boca Emborracharme en tu piel Te vi por primera vez hoy Pero te deseo desde ayer Mujer Vanidosa, peligrosa, pero cuando baila dulce, dulce y caramelosa. Un poquito más que otra cosa. 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 Ya llevo a este viejo con el Dalmation y mi pana. A mi gente en Puerto Rico. Santo Domingo y el mundo entero. El remix, Flow Music, DJ Nelson, Visto Rock en la casa. Sácate la güira. Rocotucotum. Yo, ma. Dígate rindo no que te traje. Esperando que me dé un gol pa' que se lo pase a toda tu mamita por Bluetooth. Que no me puedes llamar. Que te llame yo. ¿Por qué? Romp, romp, romp. Pero avancé ya es más Yo voy esperando toda la tarde que me des un gol Con cuatro baterías encima ya está el cargador Y no he hecho ring, no vibra un hecho ring Será que a mí tu hija no me quiere ni un chin Estás perdida Bebé si tú supieras que si volví fuera yo te viera todo el día Mamá tú me la quieres montar Pero eso que tienes allá atrás tú me lo vas a dar Nos vamos pa' casa prendemos el aire Y nos levantamos a las cuatro de la tarde Nos vamos pa' casa prendemos el aire Después tú no vas a querer salir en mi aparte Algo pa' fumar, mamí, eso es natural Y si viviéramos en Jamaica fuera legal Algo pa' fumar, mamí, eso es natural Y si viviéramos en Jamaica Esperando que me des un gol Esperando que me des un gol Necesito tu calor, yo no sé si tú le llamas amor Pero avancé, llama, por favor Esperando que me des un gol Esperando que me des un gol Necesito tu calor, yo no sé si tú le llamas amor Pero avancé, llama Sigo esperándote pa' darte amor Mi amor Esperándote pa' dar un pase Mucho humo y alcohol Pa' calmar el dolor Que me causa esperar que me des un gol Mucho humo y alcohol Pa' calmar el dolor Que me causa esperar que me des un gol Viejo, si la ves le grita Que me baja un blunt Que no me piché Que me tire un gol Porque me bipé Que busque señal Pregúntale qué pasa Que se comunique O que caiga a casa Chica, dame un gol Quiero ligarte un pezón Que te guíe Janet Jackson Que en un Super Bowl Antes de la fama me pichaba Ahora tiene llamadas Y un güey mi cara Wonderful Así es mucho mejor Tú eres la número uno Pero quiero partirte en dos Chica, dame un gol Que tú sabes que el chino No titubea y la pone en Japón Esperando que me des un gol Esperando que me des un gol Necesito tu calor Yo no sé si tú le llamas amor Pero avance y llamas Dime si me lo das Dime si me lo das Dime si me lo das Dale dime si me lo das ¿Cómo dices que fue? Dile Llamo con leche a mi amiga Janet Chicas atrevidas a dar seguido otra vez Llamo con leche a mi amiga Janet Chicas atrevidas a dar seguido otra vez Llamo con leche a mi amiga Janet Llamo con leche a mi amiga Janet Chica a dar seguido otra vez Llamo con leche a mi amiga Janet Cuando llamo no lo coge Llamo con leche a mi amiga Janet La dificil se fue, jaja, viejo, este es el falo, brum, brum. This is the remix, chino nino. Yo, eh, viejo, guasi, el flow. Yo, mu pa, que se comunique. Dame un gordo. Llamo por él, llame a mi cañané, esperando que me dé. Llamo por él, llame a mi cañané, esperando que me dé. Llamo por él, llame a mi cañané. Cada uno cuenta loca. Ahora como gato, la nena me da la gota. Ahora como gato, son de gratis, la no. Papo, pastor, nada más es que ya no me gusta el taco. Los cuatro aros pa' el frontal son veinticuatro. Se monta, se quita los zapatos y prende un gare. Si me ven fumando mal, borrolaya que estoy al gare. Siempre a la milla, pero sin comerme el padre. Me dice que lo coja suave, pero que no pare. Esto se ve fácil, pero cogerlo easy. Sin apurarse mucho, pero siempre easy. Me hace el dinero, papi, es multiplicarlo. Me dice el viejo, pero en el banco firma Carlos. Crepo plana, somos pana. Pero pa' cantar en el party tienes que aflojar la lana. Conexiones colombianas. Que si estuviésemos en el ochenta y pico fue ese viejo. Y no Tony Montana. Se molestan porque fumo marihuana. Mejor métete algo y no te quedes con la gana. Anda en la Toyota y PJ con una nota. ¿Cómo es que se dice bancaroto con calor? Anda como canto, las nenas me dan la tota. Anda como canto, son de gratis las notas. Anda en la Toyota y PJ con una nota. ¿Cómo es que se dice bancaroto con calor? Anda como canto, las nenas me dan la tota. Anda como canto, son de gratis las notas. Yo no soy millo, pero hace un año vivo como uno. Me llevan el puerto en el hotel, el desayuno. Con la seta tengo que botarla ni me la fumo. Llegamos al aeropuerto botando humo. Allí mismo me corto unas gafas y me perfumo. 10 mil billetes menos uno cada uno. Primera clase de 11 años sin darme un pase. Ahora lo que voy es a cantar pa'l case. Mejor que yo todavía no nace. Si quieren puede copiarse un par de frases, no le hace. La nena le corre la música por las venas. Yo soy otro dealer, tengo de la buena. Tú eres mayor de edad o eres menor de edad. Tú eres mayor de edad porque si no, no se te da. Tú eres mayor de edad o eres menor de edad. Tú eres mayor de edad porque si no, no se te da. A ver la coluta fejota con una nota. Como el que se dice, va a carota que está loca. A ver como gato, la nena me da la tosta. A ver como gato, son de grata y la nota. A ver la coluta fejota con una nota. Como el que se dice, va a carota que está loca. A ver como gato, la nena me da la tosta. A ver como gato, son de grata y la nota. Yayao, que es la que hay, el viejo, con el Helio, el mago de Oz, el hombre orquesta, ya tú sabes, papi, a los 13 años tocaba con Doni Ventura, DJ Guasi, las nenas llegan en el nilo y se van en taxi, papá Nelson, ando como mi pana Ozzy, no Ozzy, yo con papá, papá Oso, Broke and Famous, Still Broke. Porro, 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 porro. Ella está por mí y por ti, borro, y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti, borro, y eso que tú tienes todo y yo no un kiki. Ella se hace la bruta pa' cotizarse contigo, el Fendi que te saca se lo gasta conmigo. Te da pila con torre pa' tenerte en alta, tú le cuela su vaina y conmigo a que mata. Tú eres un bacano y yo soy un palomo de quina, pero atento a mi vitilla me tiene soltivo en vitrina. Alomón, coge los batón que el 9 me tiene rodando en tu máquina. Oye, cata, sabe que es mía esa gata, a que le meto fuego a la lata, mi flow la arrebata. La pone santa, pero lo que tengo aquí es lo que la mata. Ella le gusta que la agarre por el pelo, se la pone caliente a punto de caramelo. Ella me busca, me llama y a su jevito le da celo, pero el tipo no me tira y él sabe que es el abuelo. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella está pa' mí, tú sabes, y por ti borró, y eso que tú tienes to' y yo ni un kiki. Ella está pa' mili, y por ti borró, y eso que tú tienes to' la y yo ni un kiki. Mientras trola con flashe con to' su capricho, yo me la llevo pa'l malecón a darle beat. Me dicen que tu novio anda con un rifle, porque te veo bailando mamo pa' mí. Tiene ataques chifres, no tengo la culpa de que tú te enamores, mientras él te compra flores. Ella es loca con su tigre. Le gusta que empiece por adelante, pero que después la vire. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Ser mío. Se colan los ratatá. No te pongas bruto, que te la bebe. Julio Gortia. Muchacho. El chamaco. Tú suave. Con el cata. Eo. El patrón. Miejo. Dalmata. A cuarta. Ra. Este es de los millones. Tú. Y yo estoy en goya. Sin kiki. Pero ella me quiere a mí, porque yo le doy lo que no le dan, ni la prenda, ni la joya. Paloma. Ella está por mí. Pa' mí. Y por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo no sé que lo que ni tampoco se desvino. En mi rank es que la revuelco mi vidilla de asesino. Yo no la chanceo. Maldades por pila cuarta. Lo que a ti te quiere es que te necio la mata. Ya. Y por ti borró. Y por ti borró. El atraco. Y eso que tienes todo. No te pongas bruto. Me dicen que tu novio anda con un difle. Porque me vio bailando mambo pa' mí. Tiene ataques chifles. No tengo la culpa de que tú te enamoré. Mientras él te compra flores. Yo compro con ti. Eo. Julio Gordio. Mambiando. Con el cata. Ra. Tata. No hay dos días pa' mi rabia, manín. Ella está pa' mí. Pa' mí. Y por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Pila de mamberos machacando en baja. Mamboquín. Moisés Studios. El cata. Ra. Tata. Vaya mamen. Es tumbao. No hay dos días pa' mi rabia. Me borré. Loca, loca, loca. Un flow va a vender un millón de copias. Tranquilo. Este es el Dalmation pa' la calle. Zumba. La. No hay dos días pa' mi rabia. Y qué le pasa a esa nena que cuando pasa por ahí. La cera va retumbando. Todo el mundo se queda mirando. Cuando pasa por ahí. Qué le pasa a esa nena que cuando pasa por ahí. La cera va retumbando. Todo el mundo se queda mirando. Cuando pasa por ahí. No pares. Diles a nena que por favor. No pares. Que me muera del corazón. Que no pares. Ahí. Ahí. No pares. Ahí. Ahí. No pares. Diles a nena. No pares. Diles a nena. Ay, no te pegue. Que si te pegas nos matamos. Te digo nos matamos. Ay, no te zumbes. Que si te zumba le tiramos. Le digo nos tiramos. Ay, no te pegue. Que si te pegas nos matamos. Te digo nos matamos. Ay, no te zumbes. Que si te zumba le tiramos. Le digo nos tiramos. Nos tiramos y nos matamos. Nos matamos. Te digo y nos matamos. Nos matamos. Tiramos y nos matamos. Si nos vamos calientes. Si nos vamos calientes. Vamos calientes. Si nos vamos calientes. Esa hoy y se llega, en donde nos pasa, en la polla, hoy si vamos a toa. Y si vamos a calentar, en esa hoy y se llega, en donde nos pasa, en la polla, hoy si vamos a toa. Hoy si vamos a toa. No sé qué me voy a hacer No sé qué tiene esa mujer Pero tienen que estar detrás de todo esto Que dicen que él es el dueño de la lujuria y el placer Yo no necesito más a mí que tú me quieras Yo no necesito más a mí que te enamores Solamente necesito una noche entera Pa' poder que te consumas de amores I know you will have a dream That you wanna be down with the king Pero tú sabes que llamarla al diablo Y verlo en el endiablao is not the same thing Yo no necesito más a mí que tú me quieras Yo no necesito más a mí que te enamores Solamente necesito una noche entera Pa' poder que te consumas de amores Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún mojo que le venga hablando pena Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún mojo que le venga hablando pena Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No sé qué tiene que me arrebata Será lo linda, lo mala, lo sweet o lo sata Aquí nadie se maltrata Pasar la bien de eso es que se trata Yo me arrebato, tú te arrebata Me pongo sato, tú te pones sata La habitación más barata Toda la noche fuego a la lata Esta Navidad lo que quiero es amor y felicidad Navidad el Matapro, campeón por pedir Navidad Yancha, DJ Nelson, el pro Elio, hermano de Oz Esta Navidad yo lo que quiero es que el cajón de Santa Cruz vaya a casa primero Que me lleve por los manos media libre marihuana Que ya sonaron las campanas Los cascabeles, un alén de mujeres Digo si se puede, arroz con gandulis, pasteles pa' morchar No fumo en el trineo, con los dulce venalos, casi una avioneta Llevamos cargamento de nieve, de Colombia pa' Puerto Rico, contra niños Pablo Escobar Los quiero, deja que lleguen los reyes, que trae unos camellos, que toman como güeyos Y aunque digan que soy malo, que se jodan los regalos Y que me dejen la hierba debajo del palo Que si esta noche Santa no llega, fa que nos fuimos con la legata pa' Marbella Que siga el pastel a comer lechón, a comer lechón Que siga el vacilón, vacilón Tráiganme un poco de ron, aunque me digan bon Nadie va a evitar mi notón De agua de coco con frito, rico limón murao Y este año los camellos se van en vallao Porque la hierba se la llevo el barrijón Este día es pa' morlo creer, vacilón pa' que gocen Año nuevo, pido queña, que ando de las doce Te diones, petardo, coheto Pa' los chamaquitos, juguetes La música es dos fuentes, chichaitos, toquitos y toros Un montón de borrachones que ya se están pegando al chorro del alambique No veo hasta que te piquen, pero pasa la llave pa' que te evite el ticket El trindis del bohemio, un minuto pa' los muertos Una razón pa' los que están adentro De Puerto Rico hasta los United Mucha fiesta, mucho baile El espíritu se siente en el aire Como por el lo ilegal, la bebida y la olla que se joda Tanta fecha, todo el mundo se enrolla Aunque después de enero 15 volvamos a la misma Happy New Year, Merry Christmas A comer pastel, a comer lechón, a comer lechón Que siga el vacilón, vacilón Tráigame un poco de ron Aunque me digan bon, nadie va a evitar mi notón Agua de coco con pito, rico limón purón Estos años los camellos se van a envallar Porque la hierba se la llevo el barrigón Yo, yo, Feliz Navidad De parte de Ñejo y dálmata Broken Famous Jancha en la casa Elio, el mago de Oz Este es el remix Broken Famous Happy New Year No den tiro, papi Vivan la vida feliz Fuman marihuana mejor Beban, hagan de todo Chinguen Pero no maten a nadie Que eso no deja na' Como quiera papá Yo te voy a mandar a buscar por una cosa o la otra Se les quiere gratis No pongan na' de eso Merry Christmas Flow Music Broken Famous Felicidades mi gente Yo, haz bien y no mire a quien Ja 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 Gracias.